De escaleras a la luna, tengo una canción de cura, para caer en Marte, luz de ateros. Tengo aquí guardada una sonrisa, por si te rezo tu febrero. Tengo una flor, un costurero, por si una herida trae la brisa. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una razón, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer. En un viejo artículo conllevo los besos, que tengo tu madriada. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción. Estás aquí, pequeña luz dentro de mi crecer, más allá de una canción.